Estamos aquí en Xuchitoto, de hecho estamos a un cosado, bueno en la parte de atrás ustedes pueden observar la presa del Cerro Grande, conocido también de este lado como el lago Xuchitlán y déjenme contarles que la presa del Cerro Grande es un atractivo natural que ustedes pueden venir a visitar cuando vengan acá a nuestro país, El Salvador y desde luego en este segmento de Bagande con PH se les puede conocer muchísimo más algo que quiero mostrarles que acá en Xuchitoto ustedes van a encontrar cuestiones muy antiguas de nuestra cultura de hecho es reconocido como un pueblo colonial, histórico y no solamente reconocido a nivel nacional sino que a nivel internacional, así es que pueden ver ustedes, de hecho acá pueden encontrar una muy deliciosa y rica sopa de gallina un plato muy muy autóctono de nuestro país, de hecho aquí podemos ver parte de esa cultura miren ahí está la gallinita con su pollito, tenemos acá, esta es una mesa de hecho hecha con lo que se conocía como una mesa de coser en aquella época que era muy reconocido todo eso vamos a caminar un poquitito más acá, me pueden seguir ustedes y vamos a ver este hermoso paisaje del cual ustedes se van a enamorar así como lo he hecho yo, es algo muy peculiar, muy representativo de acá, del departamento que colinda pues en el otro extremo con Chalatenango, San Francisco, Lempa que ustedes pueden conducirse con el ferry, que este lo mostramos en el video pues anterior y tenemos también paseos en lancha, hay un canopía, hay un puerto donde puedes desembarcar y pueden ver ustedes los diferentes atractivos que ofrece este destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Suchitoto tiene una superficie de una altitud de 331 metros sobre el nivel del mar. De hecho es un poquitito caluroso, así que vengan si usted está muy relajado, con ropa muy fresca. Es aproximadamente una superficie de 300 kilómetros cuadrados. Este lugar tiene un impresionante destino que alberca alrededor de todos sus, como dice ahí, pájaro en flor, donde se puede disfrutar de los atractivos naturales y también de los culturales. Aparte de todo el patrimonio de la iglesia de Santa Lucía, que se conoce como Ciudad Vieja, donde estaba la Plaza Mayor, tenemos también el museo de Alejandro Cotto, un cineasta, escritor salvadoreño, el cual tiene dentro de su museo, que fue su casa, fotografías, pinturas, muebles, filmoteca y hemeroteca. Tenemos la Ciudad de Colima, el Museo Comunitario, la Memoria Vive, el Museo de la Moneda y la Casa de la Abuela. Tenemos además a un costado del Cerro de Guasapa, la Cascada de los Cerches, donde usted no puede dejar en alto y pasar a visitar. Hay personajes destacados acá, como José María Cañas, Pío Romero Bosca, José Piñones Molina, Arturo Araujo, Juan Cotto, José Luis Escobar. Y una gran variedad de hoteles, restaurantes, gastronomía típica. Y por qué no decirlo bien, estimados amigos, BH Lovers, usted puede venir acá y va a encontrar el balón, tal cual como se encuentra en una ciudad colonial, con sus calles enredadas, la riqueza cultural que guarda. Cada uno de sus habitantes que lo reciben de la manera más amable. Recuerden que El Salvador es impresionante porque su gente lo hace impresionante con esta calidez humana. Vamos a ver un poco más de lo que hay acá, hacer un pequeño recorrido de todo lo que usted puede disfrutar al momento de venir. Y desde luego, por qué no probar de la gastronomía típica, de los platillos también hay nacionales, hay internacionales y de esa cultura viva que nuestro país tiene para usted. Así que por favor, compártalo a nivel nacional e internacional. No olvide siempre suscribirse, dejar su comentario y apoyar cada uno de nuestros segmentos que están hechos con mucho amor para ustedes. Así que muchos besitos, mis BH Lovers. Y bueno, me despido deseándole siempre a ustedes que hagan y viajen, hagan turismo interno y háganlo de la manera más responsable, respetando la naturaleza y la cultura. Saludos. Tu belleza es igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi mujer, yo te pude creer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtió en mujer para bien de mi vida.